Arrogantes los de Austria, dice Andrés. Beatriz, mi esposa, fue a solicitarle con una carta que le envié al presidente de Austria que nos permitieran el penacho de Moctezuma y la respuesta fue que no, argumentando de que no iba a resistir. A quien se refería Alejandro Embán, presidente de Austria, que no iba a resistir, es Andrés Manuel, el penacho está bien fuerte y eso no es mentira. Lo cierto es que se han apropiado de algo que es de los mexicanos, no solo han saqueado sus riquezas materiales, sino también su patrimonio cultural, artístico. Nos devuelvan todo lo que se han robado de arte. Fue muy desagradable este encuentro que sostuvo Beatriz con el presidente y muy penosamente porque, pues, hicieron así. No, ella, del penacho. Es una actitud muy arrogante, prepotente y no hay justificación. Eso sí se enagrecería en que cómo hacerle así a doña Sopi. Se pasa a don Alexander, que dice que es de los mexicanos, por mí se pueden quedar con él. ¿A quién le importa un costal de plumas? Me vale pito el penacho. Además, eso le pasa a Andrés Manuel por andar de metiche reclamando baratijas. Y hablando de metiches, así le llamó a Estados Unidos, por lo de la invasión rusa a Ucrania. Ha de querer que Biden le conteste. Lo que sí no queremos, pues es que haya conflictos. A veces se les olvida a gobernantes del extranjero. Ni anan de metiches. Andrés Manuel, más tibio que un chorro de orines, apenas y sin mención a Rusia. Nos debemos de apegar a lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución. No intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica. No participar en decisiones de otros países, que no haya financiamiento de países extranjeros a grupos que se oponen a gobiernos legal y legítimamente constituidos. No participar en decisiones de otros países. Sí, claro. Entonces, ¿por qué metió su cachara y hasta mandó un avión por Evo Morales? Con hotel, comida, guaruras, vehículos y hasta un helicóptero. Puso a su disposición. Eso no fue injerencia. No puedo hablar. ¡Ay! 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 ¡Ay!